Se juega el cuadrangular final del Nacional de Fútbol de Salón C20 Selección Local de San Ignacio, que esta noche mide a Villarrica por un boleto a la gran final de este sábado. Foto, H. De San Ignacio, Ñenvi, Paranaense y Villarrica, lograron sellar la noche del jueves 23 de agosto, sus respectivos pases al cuadrangular final del octavo Campeonato Nacional C20, que se disputa en el polideportivo Dos Bocas de la ciudad de San Ignacio, Misiones. En el arranque de la tercera y última fecha de la fase de grupos, en el grupo B, el representativo de Ñenvi derrotó por tres goles contra uno a Concepción, mientras... El conjunto anfitrión que al finalizar el primer tiempo caía ante Encarnación por 2 a 4, lo dio vuelta en la complementaria y con seis goles sucesivos terminó ganando finalmente por 8 a 4. En este grupo clasificaron San Ignacio y Ñenvi. Y en el desenlace del grupo A, el cuadro de Paranaense logró clasificar por diferencia de goles mediante la paliza propinada a Santa Rosa de la Guaray por 11 goles contra uno, mientras que el representativo de Villarrica dejó fuera a limpio con un contundente marcador de 7 a 2. La jornada de este viernes que arrancará puntualmente a las 8 y de donde saldrán los finalistas del certamen, pondrá frente a frente a Ñenvi con Villarrica y a San Ignacio con Paranaense. Fiscal se rectifica y pide prisión domiciliaria para esposa de Díaz Verón se juega el cuadrangular final del Nacional de Fútbol de Salón C20. El gobierno español lanza el procedimiento legal para exhumar a Franco Pilar Vibroco los Juegos Regionales de Olimpiadas Especiales Paraguay. Fiscal pedirá que Díaz Verón vaya a Tacumbú, contenido externo patrocinado. ¡Gracias!